El segundo plato de nuestro menú de hoy de lunes, pues codillo con puré de patata y con compota de manzana. Codillo asado, rico, rico y súper tierno, con una base de puré de patata y una compotita de manzana, que bueno, le da ese frescor, ¿eh? Este es nuestro codillo asado de hoy.